Inocentes Bueno, ¿quieta el balón de aquí ya o qué? No Un momento de paz Cinco Cinco, cuatro, tres, dos, uno Mira vaquero Uy Me han hecho aparecer un muro debajo Caigo Oh, ahora sí Soldado muerto Uff, casi me ha matado Ah, me ha quitado la vida el cabrón Está, está en una trampa Ahí te ha ayudado Salta bonito Salta uno atrás Sí Toma, doble Oh, mierda Tengo otro por detrás Toma, otro muerto Ay, me mata, claro Estoy en fire y me ha matado Venga, hombre Vamos a ver Oh, está en fire Tengo la ulti Vamos Vamos No, me caigo Uff Toma, muerto el soldado Hostia Oh, on fire otra vez Vamos 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 ganando, ¿no? Jaja Ulti del payaso Cuidado Ahí está Al payaso cuando le Si le pegas cuando está tirándose la ulti tendré que cortarse la tiro Si, si, supone que sí Que si le matas Si le matas, pero no si le pegas Vamos a ver Segunda ronda Es jodido Es jodido eso Uy, oiga ¿Cómo se hacía en el graffiti? Hola, T Hola, T Uy Vamos allá Vamos allá Vamos ¿Por qué no corres más? Maldita ¿Por qué no corres más? ¿Por qué no corres más? ¿Por qué no corres más? Por arriba El mono Cuidado Aparece Sistema reparado No No Tengo otra vez Vuelto el Reaper Concentro Grandullon, dice Buenas Buenas Van a esperar a venir todos juntos supongo Pues el soldado ya llevó dos o tres verdes de un mundo así, de recto por arriba y lo que vale Mono Ya no hay mono Que todo de mierda ¡Motos de overcrash! ¿Qué pasa? ¿Qué hace? Ah, me acabo de venir ¿Dónde has estado? No va, por ahí Hola Hola Ah, vale, sí Vale, voy a subir por arriba No quiero par con nosotros No les quieren Están jugando competitiva arriba Yo sí, están a full No ha sido mala esta partida, ¿no? No, ha estado bien A ver, ¿cómo hemos quedado? Voy a ver ¡Fabi! Qué bueno esta máscara, ¿no? Qué guapa Sí, me molamo gollón A ver un ratito de tiburones Uno Dos O sea, como lo hacen para pegar y auto-attack a la vez, tío Le dan a los dos botones o algo supongo No Bueno, yo no sé hacerlo Tres cabal Muy bueno